Ya estamos trabajando en los campos petroleros, ya tenemos avances, por ejemplo, detuvimos la caída en la producción petrolera y estamos esperando para fines de este año, para diciembre tener 50 mil barriles adicionales a enero de este año, es decir, a lo que se obtuvo de producción, vamos a aumentar cuando menos 50 mil barriles. Ya estamos produciendo más gasolinas en las refinerías, ya se inició la construcción de la nueva refinería. Gracias. 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 Gracias.